Bueno, pues vamos a ver un poquito aquí con el quinto de Juan Heredia, lo que vemos en casa ahora. Vamos a ver un poquito de la segunda parte del quinto, que es simplemente la base del quinto, el rol de solista, para no dar mucho golpe así en vano. Una base bien sencilla que la recordamos, tengo un vídeo ya en mi canal de YouTube, la recordamos, sería así. Esto está en otro vídeo, que os dejo el enlace si lo queréis. Y ahora vamos a ponerlo en práctica, pues, con un tema que he visto ahí, de Rafael Navarro Cujada, el niño, de los muñequitos, para poner en práctica este rol y unas frases sobre esto, y para disfrutar. Espero que os sirva y vamos allá. Este como no tiene quinto, más o menos, pues se lo puedo hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!